casos a nivel nacional, agrupa casi el 47% de los casos que se produce conjuntamente con tumbes, los dos están en más o menos, hablamos casi del 70% de los casos del país, están concentrados en tumbes y piura en nuestro país. En ICA, oficialmente, esa es la información del Ministerio de Salud y de la Oficina General de Epidemiología, tenemos ahí un caso probable, definido como un caso probable. Y este caso probable en ICA, definido por el Ministerio de Salud, se refiere a un caso que se nos comunicó, porque en ICA tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy sensible, y se refiere en realidad a dos casos. Un caso que se nos comunica a nosotros, procedente de la celda central de Pichanaki, el 25 de mayo, como un caso importado, como un caso que viene ya enfermo de otra zona, a nuestra región, por la gran movilidad de personas, y esto va a continuar porque siempre nos desplazamos, y las grandes epidemias son así, avanzan de a poco y llegan a zonas donde no hubo casos, y oficialmente tenemos el reporte de que el 25 de mayo nos hacen esa comunicación, y un caso comprobado de Pichanaki hacia ICA. Y este caso probable, específicamente se refiere al caso del 29 de mayo, de un iqueño que va a trabajar al RAE, y que antes trabajaba en la tinguiña, en el sector salud, y estando tres días en el RAE, presenta fierre, le hacen el análisis sanguíneo correspondiente, y determinan que es dengue. Por el periodo de incubación, que es de tres días, hasta catorce días, y en promedio cuatro a seis días, este es un caso que podría corresponder al mismo RAE, o podría corresponder de repente también aquí a ver si se fue en la ciudadita. En ese caso no se puede definir exactamente, salvo algunas pruebas muy sofisticadas de secuenciamiento genético, etc., que se pueden hacer y se pueden determinar ya haciendo estudios mucho más a profundidad. En ese sentido, sobre este caso probable, nosotros una vez tenido conocimiento de esta situación, empezamos a hacer nosotros la búsqueda activa del vector, porque este vector es transmisión también de la jiedra amarilla y puede transmitir la chikungunya y puede transmitir el dengue. Y este Aedes nosotros en Ica obviamente no lo teníamos, y este es un zancudo que puede viajar de diferentes formas y obviamente por la gran comunicación que existe, puede y llega a Ica. Yo voy a explicar un poquito toda esa secuencia que ha sucedido. La situación es que una vez conocido el caso, el 29 de mayo, nosotros inmediatamente al día siguiente, el 30 de mayo, hicimos la intervención local. A partir de ese caso índice, que lo asumimos que fuera un caso para nosotros, hicimos toda la intervención y hasta el momento hemos hecho la intervención y la inspección de viviendas, casi a cerca de 300 viviendas, que hemos hecho la intervención en el distrito básicamente de Paracona. Y entonces, ahí hay toda una intervención, existe un análisis, una adaptación de larvas, y hasta donde estamos entrando a ver las larvas mismas, y con la ayuda de expertos del Instituto Nacional de Salud y de nuestro equipo técnico que tenemos a tener la dehesa, se ha determinado que efectivamente estamos ante la presencia del vector del zancudo llamado Aedes aegypti, que es el transmisor de la chikungunya, del dengue y de otras infecciones virales. Autóctono definido como nosotros, como un caso que se haya producido en la ciudad de Ica, es un caso probable, que no lo podemos definir si es del BRAE mismo, porque allá sí hay dengue también, ¿no? Y nosotros no tenemos un caso autóctono todavía aún y Ica, pero hemos arrancado todo un plan de control, hemos formado un equipo de técnicos que estamos haciendo la intervención correspondiente. Hoy ya tenemos varias acciones, como ya hay tres viviendas, de ellas hemos encontrado seis de ellas con presencia de estas larvas de Aedes que posiblemente ya han salido y los zancudos están en el aire, ¿no? Estos tienen un tiempo de vida determinado, pasan unos 45 días, ahí mueren estos zancudos, pero se reproducen otros y otros. ¿Dónde hemos encontrado? ¿En qué hemos encontrado estas larvas? ¿En qué estructuras? Hemos encontrado en recipientes como tanques de agua, bajo. Se han inspeccionado 39 tanques y uno de ellos ha resultado siendo positivo a estas larvas de la Aedes. Tanques altos, 68. En estos tanques altos no hemos encontrado ninguna larva. Los barriles o cilindros se han inspeccionado 69 barriles. En uno de ellos hemos encontrado la larva de este vector. Las tinajas o sanzones, que son los recipientes medianos que se utilizan en los domicinos para recibir el agua. Ahí se han inspeccionado 134 de estos reservorios, de estas tinajas, y en dos de ellas hemos encontrado la larva de la Aedes. Los floreros, se han visto 18 floreros y dos de estos floreros han estado con larvas de la Aedes. Total, 368 recipientes inspeccionados, de ellos 6 han resultado siendo positivos como larvas para Aedes. ¿En qué lugar? En ese sentido, nosotros seguimos haciendo la inspección casa por casa. Hemos dado la orden de que vamos a habilitar el 100% de los domicilios de Parcona y la Tindin. ¿No? A la vez que hacemos la intervención de la búsqueda de estas larvas, estamos haciendo nosotros la educación a la familia y dando las recomendaciones que el caso amerita. Porque este es un problema actitudinal, es un problema de estilos de vida. Esto, una ordenanza no se soluciona. Entonces, este problema. Esos son los huevitos que pueden venir de la selva, pueden venir del brae, pueden venir de tumbes, de donde sea. La cosa es que ese huevito puede estar viable mucho tiempo, hasta un año. Puede estar ahí, en esa forma. Y puede venir en avión, en barco, puede venir en carretilla, en canastas. ¿Cuánta gente se desplaza con una encomienda de un sitio a otro? Es bien complicado controlar eso. La cosa es que puede llegar. Y si a ese huevito le llega la humedad que corresponde, este, se asiente en un, en un, en un lecho líquido, claro, casi limpio, en uno o dos días, después de haber puesto la mosquita, puede ser el mejor de los casos, en casi dos días, eclosiona en tres días y sale esta larva que está allá arriba. Esta larva, que tiene una característica especial, este, que está ahí en la superficie de las aguas, y el personal técnico cuando va y mira una batea, y mira ahí la larva, recolectamos y ellos hacen el análisis, y corresponde a uno, a uno a él. Eso es lo que se hizo y se ha determinado que sí corresponde. Eso se transforma en pupa en casi cinco días, y estos, de ahí sale la fase adulta del zancudo, ¿no? Y más o menos en ocho o diez días, ya tenemos la presencia de este zancudo vivo, ¿no? Y si no está infectado, listo para poderse alimentar de sangre, especialmente la hembra es la que, la que, la que pica y chupa sangre, y ella es la que produce la infección y ella puede transmitir a aquellas personas que no tienen la infección, ¿ok? Este es el ciclo más o menos de la isla, ¿a qué sigue? Entonces, hay que reconocer bien cuáles son los criadeos. Inca no es igual a la selva, ¿no es cierto? En la Amazonía, los estilos de vida, los comportamientos son diferentes a los de nosotros, pero puede haber en las casas que tengamos esa situación, en las llantas de los carros, ¿verdad? Ahí se depositan agua, ahí es en la selva, especialmente el gran problema que ellos tienen, agua en las llantas donde crecen, se depositan los huevos, crecen las larvas y se producen los zancudos, el 1, el 2, el 3, el 4. No existe una protección, o sea, si a usted le da el trasero variedad 1, no lo protege para el 2, si le da el 2 no lo protege para el 1, ni para el 3, ni para el 4, ¿no? Son casi independientes. Entonces, cuando tengamos nosotros un caso grave, hemorrágico, se comporta como otros problemas hemorrágicos que tenemos nosotros acá continuamente en la población en general. No es un caso diferente a los otros. O sea, se maneja en una unidad determinada, puede pillar una unidad de cuidados intensivos y para esos casos sí tenemos la respuesta. Tenemos la unidad de cuidados intensivos en el socorro, en el regional, vamos a fortalecerlos más, obviamente, ¿no? Entre la eventualidad de un brote como el que tiene PIU de atumbes. Pero para esos casos graves sí existen los protocolos correspondientes de atención porque son casos que en la actualidad también tenemos, pero no son por este caso del dengue, sino que llegan a tener esta condición varios otros tipos de enfermedades también. con la responsable, la primera señora Lindo, que tuvimos una reunión, aprovechamos también con la Dirección Prefectural de Educación. En estos momentos estoy con mi compañía, el gerente de Salud y Medio Ambiente, a quien le voy a pasar la posta para que pueda informar de las acciones que ha tomado la municipalidad y pedir las disculpas de la situación, el señor alcalde no puede estar en estos momentos por una reunión que ha tenido desde a partir de las horas. Buenos días a todos los presentes, efectivamente, bueno, en nombre del alcalde, bueno, yo soy el gerente del Medio Ambiente y Saludidad de la Municipalidad de la Municipalidad de ICA, y estamos tomando, digamos, esta situación con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Hemos coordinado ya a nivel de gerencias y, bueno, ya hemos coordinado algunas funciones que se van a hacer. Lo primero es hacer una comunicación a las personas, también orientando, esto lo estamos haciendo en coordinación también con la Dirección Prefectural de Salud, y también hacer una labor de sensibilización, ¿no?, en lo que nosotros podamos ayudar en a nuestros alcaldes, ¿no? No olvidemos que en una de las tareas de la municipalidad, de la salud de la población también, ¿no? Entonces, estamos bastante preocupados y queremos contribuir también a este apoyo conjunto para que no se expanda el problema. Definitivamente tenemos, ya se ha colindado con todas las entidades en el logístico, todo lo que se necesite para poder apoyar, informar adecuadamente a la población, y es más, también sensibilizar de alguna manera. No podemos que alguien, nosotros, que sale también a hacer trabajos con las viviendas, ¿no?, casa por casa, y vamos a ir entregando los boletines, ¿no?, de información para que no haya, que no se expanda y la gente tenga cuidado, no se tomen las medidas de preparación o prevención necesarias para que más expanda. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.